DIABLO 4 DIABLO 4 DIABLO 5 cola de 6 minutos y no, no hay poder streamer lector de pantalla, no, lector de pahuas, volumen de la, ah, ah tamaño de fuente, en el al chile grande, estoy bien pinche ciego a la verga, ok estallos de golpes, activado idioma latinoamericanos, espérate, ok ah, está un poco habitado, porque si fue el médico hace un rato y resulta que me dio un infarto, ah, chinga, como, que te dio un infarto, tiene mis tres partes de azucarado, como, no estoy impusiendo preocupado, o sea, cambiar de vida mi hermano a la verga, espérate, tranquilo ching, quiet quiet shut up They have our scent Run Highway Okay Run Leave him Just keep running Are you out of your mind? He's not going to make it He has to Blessed Akarat My eternal life protects me Thy divine Hey Look at me All the gold we want Is right There Oh, I I just came here for Knowledge They're coming I know Get over here Now Breach the seal Get us through that door All right Help me By three they come By three thy way opens Blood show This doesn't make any sense Blood 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 is the key Blood is the key What? What have you told you? Now Go I'll hold them Go So It says The blood Of the willing Goes You gotta be kidding me It worked We have to help him He's dead already Oh, well Cheer up Gold split is better Three ways instead of Four Must be heading here Somewhere Read this Oh By three they come By three thy way opens By that lot of them Willing Hail 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 The The creator Hail The daughter Oh no No, no, no What about the coin? What's it say? This is forbidden This is a summoning I cannot speak Don't lie to me We came here For treasure What is this place? I I don't know Maybe Maybe it's a temple Oh 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 It's a temple It's a gate Bien Súper atrasada Los subtítulos Bien cabrón Love Love is the key Love is the key El Cordyceps ya le sacaron todo el... El Cordyceps ya le sacaron... ...by three... ...follow me thy way... ...by the blood... ...of the willing... ...we call thee home. ...come. ... Open your eyes. Eternal Light protects me... ...Aternal Light protects me... There is no light here. You came to the darkness for knowledge Yes And all the knowledge you seek is here Surrender Speak the words Call her home By three they come By three thy way opens By the blood of the willing We call thee Home Hail Daughter of hatred Creator of sanctuary Hail Lilith Blessed mother Save us A la madre Qué pedo Alá Irga con la cinemática Está muy chingona Inició Qué pedo Órale Sí, son Dos sesenta gigas de la cinemática La pinche beta No mames Menudo del juego Precompra Ah, ok Qué pedo Nigromante Bloqueado Bárbara Hechicera Renegada El Druda Ok Están bloqueados No sé, güey Cuál será la chida La renegada Tiene acá Sable Pues da igual Estamos probando Vamos a probar La renegada Pues esto X, ¿no? A la madre, ¿no? No sé, más sabrosuqui Advertencias Hacernos Pueden Ah, mueren permane No, no, no Mames No, no Nombre requerido Sí, es como Es como Laguerta, güey Laguerta A huevo ¿Qué dice? Se acción a tu perversa Guía, puedes cambiar En cualquier momento Más tutoriales Menos tutoriales Ah No sé Dios, supongo que debe ser igual, ¿no? Los jugadores de diablo Que desean desafío leve Los jugadores que desean desafío mayor Los señores son desafiantes Más trompetas Más de esto, mera A ver, ¿cómo se ve, cabrón? Conéctate, conéctate, mi amor Conéctate Dale, 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 dale Ah, esos sí van al Tiempo A secretive group Called the Haradrim Has kept mortals safe But now This once powerful order Is a husk Of what it was And sanctuaries Ancient creators Have returned To claim the hearts Of humankind This is the story Of their downfall For microtransaction No, el diablo no es así El de celular Sí, lo sacaron De esa manera No, tipo microtransacción Según yo, esta ya no Este ya es de farmele 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 Madres así Y aparte está caro ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto sale la versión Mamalona? Dos mil, güey Ay, cabrón No, hay que Que te pongan Lutz Cajas Para que compren Espérate Cajita ¿Cuánto sale? A que te asaba más Hombre, te acaban de llegar Lo putearon Ay, ahí va Me gusta el gore, ¿eh? No recuerdo que lo hayan usado en Diablo 3. Va a tener pase a batalla, lo que se tiene son temporadas. No recuerdo que lo hayan usado en Diablo 3. No recuerdo que lo hayan usado en Diablo 3. Ok, este... Pero esto todavía no, pues no lo necesito, güey. Nah, mames, hermano, ¿eh? Ojo, güey. Mira todo lo que lo puedes acercar, güey. Nah, güey. Sí, enferro, güey. Recoge solo, sí, ¿verdad? Recoge solo mamaditas. No, güey. Se ve muy cabrón el juego. Qué peor. Ok, sí. Ah, es que tiene cooldown el de este, güey. Ok. No había visto que tenía cooldowncito. Pura sombra, no como de Halo. Pues vean, es que a comparación del otro, güey, Diablo. No mames, del 3. No, nada que ver, güey. Está súper bien. ¿Quién está tocando la pinche campana, güey? Ah, es el aire. Ah, la madre. Ok. ¿Quién está tocando la pinche campana? Otra ciudad abandona. Otra ciudad abandona. En todo lugar. Flanches en la escuridura. ¡Ah! ¡Me mató! ¡Aquí, güey! ¡Es un malo! ¿Mueras? Anochecer de la montaña. Voy a ganar el team de Dessery. Vamos, mi amor. A ver, el nivel gráfico. Espérame. Ah... Hay malo que mirar en las ruines del norte. Ese pobre monstruo de atrás ahí debe haber ido dentro. Espérame, mi amor. Incluso un hombre sagrado como él fue llevado por lo que vio. Vamos a activarlo, güey. Quilibrado. Está en todo lo que da, güey. Es que se queme, total. Ya vamos a quemar de computadora, ¿no? Cuidado. Cuidado, eh? He's a biter. ¿Qué es eso? ¿Veis algo? Oh, tu pobre cosa Viajando en esta maldita Oh, nada especial En nuestra pequeña ciudad Pero es casa No, madre, me imagínate vivir así Si hay gente que vive así, cabrón Digo, no así Sino en medio de la nada, en la nieve Así y en calavera Claro, mi amor, mándame No hay chisme Está lleno de chismes Para acá arriba Usa A para gastar puntos de habilidad En tu árbol de habilidades Golpe vigorecente Haces tras un ataque milí a un enemigo En los meses de año Metas la regeneración de energía Ok Pero Asignar habilidad Por eso ¿Cómo lo asignas? Casi habilidad Se bloquea Siete puntos Ah Obteniendo tres Oh Ok 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 Understand, understand Los sonidos, güey También están tan perros Ya la tienes Ya vi, ya vi, ya vi Está bien lo de las casillas, hombre Picheras Yo voy jugando a ventas Veinte horas, güey No mames, güey Por eso no me sabes, pendejo Tranqui, rata A la verga, güey Ahí está Ya van a empezar Sí, cabrón Ya A ver, señor rancheritos Háganles un piche tema ahí Que piensen acá, güey Oh, el de Diecisiete y dieciocho, güey Ha recolectado No, no, objeto Púlsese para ver Tu inventario ¿Cuál es? Espérate Armadura doce No, pues Está bien El de diecisiete y dieciocho Gente, es ¿Qué pasaría si Diecisiete y dieciocho Se fusionan, güey? Saldría una hermafrodita ¿Y qué pasaría Si se hace la de candado? Madre santa ¿Por qué haces eso, güey? Estamos entrando Una plática Bien pinche Turbia Y tenías Que hacer Rain Moli No, mami, güey Qué pena Gente Maldita sea Señor rancherito No soy así, güey Ya, vamos a platicar De cosas buenas Necesito darles un poco De contexto Antes de que me juzguen De lo que escucharon Muchas gracias Por todos los follows Este Ayer estamos viendo Hoy estamos viendo Dragon Ball En la madrugada Y teníamos un conflicto Con las Con las fusiones De los personajes ¿Ok? Así que los que vienen Llegando Les recomiendo Que busquen a Bulchi ¿Quién es Bulchi? ¿Ok? Madre santa Qué pena, güey Pero muchas gracias A Moli Somos famosos, amiga ¿Eh? Por ahí en TikTok ¿Qué pedo? ¡Ay! Vamos con todo, eh Puro power TikTokero Gente, acá Vamos con todo Las cargas de fusión Pueden aumentar Ese enemigo Reconnectado automáticamente Sí, 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 sí Vale, ¿pa' que no hay nada más? ¿Cómo que nuestro Simen No sabe raidiar, güey? Bueno Entonces A lo que iba, güey Con lo que estaba diciendo Ahorita Si les gusta Dragon Ball Hay una Fusión Entre Bulma y Milk Que se llama Bulchi ¿Ok? Y hay un video De esa Bulchi Con Gogeta Que no les acostumbro Digo, no les acostumbro No les, este No los impulso A que lo busquen ¿Ok? De Bulchi con Gogeta La pregunta es Si ellos dos tienen relaciones Y se embaraza ¿Qué pasa? ¿Ok? Tienen que empezar Por ahí, güey All right Bueno y le leígan Voy a agarrar otra Está complejo el pedo Y bueno Y bueno Estamos probando El Diablo 4 Esta es la vetita Y muchas gracias Por los bolos La fusión Es ser independiente Es complicado, güey Y bueno Y de ahí Iba A un tema Un poco más enfermo Para entretener A la gente Que no le gusta Diablo Pero pues llegaron Y ya me dio pena Porque no quiero Que me juzguen Esa mamana Pero íbamos a entrar A un tema Mucho más complicado ¿Ok? Pero no sé Si están Preparados Para esa situación ¿Ok? El tema Más complicado Este ¿Esto qué es? Armadura 5 Ah, te hice ¿Cuánto le estuve? Me parece Que la interfaz Está súper Súper más Este Más chida, ¿no? No se les hace Como que más manejable Más grande Más todo Ahí les va Si número 17 Y número 18 Se fusionan Entonces hombre o mujer Se creería Una hermafrodita En teoría ¿Qué pasaría? Si se hiciera La de candado Se embarazaría ¿Cuál es su teoría? Seriz No, obvio 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 Yo creo Obvio Seriz Pero Se embarazaría Y luego Si se embaraza Gras Si se embaraza ¿Qué pasa Cuando se separan? Es que no es fácil Estos dudas De la vida Un cofrecito Esto que es Ok Los arcos Le sirven a esta mona ¿Verdad? Si no mal recuerdo Creo que los arcos Sí Bueno Este es Ok Ahí está Son videos Que vería las cuatro En la mano Espérate Espérate Y esa es la otra O sea Muchas de las cosas Hay raza en YouTube Que las pretende explicar Yo cuando las estaba pensando Ayer Yo dije No mames Esto debe ser algo Que a nadie Se le hubiera ocurrido No No Ya hay güeyes Que hasta le han sacado Serias y la chingada Ey el arco Como Ah chingada Y el arco Como lo uso Ah con shift Ah chingada Tengo que desbloquear La habilidad ¿No? O sea Simplemente es difícil Yo no estoy con lo oficial Del canon Y me ignora Valiendo Shit De mystery Pero es que eso No importa Ignora el canon Ignora Lo que dice Akira Toriyama O sea O sea Pon atención A lo que te estoy diciendo Yo Quiero que utilices Tu imaginación Para resolver La situación Sí La de que es canon No Eso no importa Que bueno Que luego Hay cosas Interesantes Como ayer Yo no sabía Yo no sabía Que los nombres Originales De 17 y 18 Son lápiz Y la azul Lo que me indica Que su mamá Jugaba Minecraft ¿Eh? Yo tampoco lo sabía Ahí está Así cambia rápido No No Este juego Va a estar Muy bueno Estos güeyes Es como lol Esta madre No sé Si A ver Pate esto Que dice Arrojas cuchillas A corta distancia Disparas una flecha Que busca un enemigo Disparas Ah Cuchillas Ahí está Güey El otro No has leído Historias de Wattpad Son tan Bueno Fue que cuando Es estilo erótico Me saca muchas risas ¿Eh? Tenemos túnica O sea Los detalles Diablo siempre ha tenido Estos detalles Cabrón Pero ahorita Se están mamando No hay Con 윤es Ah Es un jefe Es un jefe No hay No hay Y aparte No, 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 no Muérete cabrón Es el capitán esqueleto Entonces pues así está Entonces una disculpa ahorita que llegaron Y ya que habían atrevido De eso estábamos hablando No, 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 la misma Santos farmeos los mané Y Juan no tiene multiplayer ahorita la beta Ya pues investigamos fusiones para la plática Y encontré una página donde puedas hacer tus fusiones ¡Ah, espérense! Y viene otra, güey Y lo peor es que también hay video, cabrón Esto es una combinación acá También para los que les gusta Harry Potter, ¿ok? Este pedo viene todavía más turbio ¿Qué pasaría Si Harry Se funciona con Hermione ¿Se convertiría a Hermione también en Horrocrux? ¿O se le quita el Horrocrux a Harry? Y hay un video De un mod de Budokai 3 En donde pelea Harry Potter Fusionado con Goku Contra Voldemort ¿Eh? Ojo Así las cosas ¿Qué más quieren? Hubo pantaloncitos, güey ¡Ay, Miguel! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Órale! ¡Ay, ese pinche mago! ¡Es un chamajo, güey! Yo me cogería... ¡Qué bueno, güey! Eso nos vamos preguntando ¿Qué dicen? Me cojo al Harry Mato a Voldemort ¡Qué mamón! Fíjense que este yo creo que sería un buen diablo Para empezar, ¿eh? Para la gente que nunca lo ha jugado Porque se ve bien Tiene mecánicas chidas y todo ¡Ya te vi, Riatta! Ponte el otro, güey Tengo que madrugar a las 5M Nos vemos Pues duérmete, duérmete Mañana fíjate que se la carrera al 100% Si gustas Eso no lo tienes que resumir, ¿verdad? Eso es de shield nada más Vamos por acá, güey Según yo me faltaron Unas cosillas Ah, ya no hay nada Esto sí va bien ¿Qué es la carrera? Creo que a las 3 de la tarde De nosotros Según yo ¿Qué dices? Bueno, a ver, responde ¿Qué dice? Y si Goku se fusiona con Gohan Y tienen un hijo así ¿Sería hermano, hijo, nieto? Ah, la madre Ok, 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 ok Ok, eso es bueno, güey Si Goku se fusiona con Gohan Y embarazan a alguien A la erga Espérate, güey Eso sería Hijo de Goku Hermano de Gohan Nieto de Goku Hijo de Gohan Tío Sería tío de él, güey Sería auto-tío Ah, perro, güey No hay nadie en la tierra Que diga Eh, yo soy mi propio tío, güey Está muy perro, güey Está muy OP ese perro Madre santa, güey Sí A la puta Si te casas con tu tía Se puede, no, güey No, no hay manera Que seas tu auto-tío No, no, no Salud a tus hermanos Saludos a Nuevo Laredo Ah, chingada ¿Tan más tarde o qué? No hay manera, hermano Que seas tu tío ¿Pero por qué, tío? Porque Sería Hermano de Gohan Y a la vez Sería hijo de Gohan Pues como es hijo de Gohan Pues sería su tío Autotío Porque él es el hermano De Gohan también ¿Eh? Echa de lógica, mi amor No quiero andar explicando Las cosas Si te casas con tu tía Si no Oh, bueno Tío, es la coge No, pero si te casas Podría ser, güey No, no es cierto No No, 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 no Porque Si tu tía se divorcia De tu tío Y se casa con otro cabrón Ese güey No es tu tío Porque no es tu sangre Ese güey Es el esposo de tu tía Pero hasta ahí O sea Serías tío político Pero no serías Tu tío de sangre No, no, pero viaja al pasado Se coge a su abuelo Y se convierte en su propio abuelo Exacto Algo así podría ser Ah, el chamán El chamán Ándale, juguero Legalmente no te puedes casar Con tus tías Yo solo para llegar Legalmente no se puede ¿Por qué, güey? La ley Hay un artículo de la ley Que dice Que no te puedes casar Con tu tía, güey La mames Como que aquí Se lo perdieron Mi bro La mitad Al tonal rubius No Pero yo no me quise meter Porque ya tenía Tantas mamadas Encima que No Me hubiera gustado Entrar sí Pero no No me metí Ya tenía Tenía otros compromisos Espérate Aquí fue lo de No, no fue Sí fue Son los pilares No, no, no No, no No está más otra cosa ¿Qué es mamón? ¿En serio, güey? ¿Quién es este güey? ¡Ay, güey! Espérate, güey No, no, no No hay pocioncitas No hay pocioncitas No va a resultar Gente Se va a partir Me van a chorizar Ahora, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Ok Ok Estoy no ya Hola querido demonio, quiero presentarme ante ti el día de hoy, solo para que sepas que es un honor pelear contra mi ya que pasa ese giro, no disculpa que le haya trocado contra mi esta chida la pelea eh hola y esto que wey ah es para salir hola una progestión del futuro y vegeta se fusiona, es lo mismo que se fusionara con el del presente no, da igual ok, que tenemos wey espada corta wey, pero puede ser, ah supongo que por ser la beta no te van a dar cosas que no son de tu personaje y si habrá egoland este año para que wey se enoje de nuevo, nah grande no, yo creo que alexby quedo hasta su madre de eso, creo que el chocas iba a ser una serie de erros pero no tengo idea yo quiero amar un server pero con nosotros, osea ustedes yo si es estoy muy desculpa, no tenemos nada que ofrecer, pero tenemos hot stew, buena compañía y... estén por una pinta a la madre, no te podemos pagar con billetes, te vamos a poner un pedón me parece justo eh carlo duras los 24 meses así, así me hacían a mí antes, tengo que aceptarlo ah wey oye capón, quieres venir a una conferencia? si, te vamos a dar alcohol, si muy bien ah, llegó el del carrito cabrón eh chavales, nunca se pongan así tararea, eso es Javier, no es tararea ah, ya tararea ah, ya tararea pero es la cuerda que ha estado no, Coop? no, no 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 se pueden funcionar, no hay doble fusión. No, tampoco, espérate, patro. Tampoco, tampoco. Ya están funcionando cosas que no más no. Una fusión comprometedora entre Celia y 18. ¡Ah, chinga! ¡Saludos, Celia Azcas! Ven disfrutar, ven disfrutar, güey. Bien víbora. No, no sabía, después la checo. Por la sangre de la madre, por la cuerpo de la madre. Así que, tú, con su gloria. Antes de morir. No está listo todavía. ¡Suscríbete! ¡They're coming! ¡The whole damned village! ¡Get up! ¡Get up! ¡We have to fight our way out! ¡There! ¡Ten 100! ¡Nos vemos! May the Light preserve us. ¡Lost souls! ¡All of you! pinches vatos traidores tranquilo mi amor vamos a salir a chichar vergazos a la madre que esta pasando wey aquí wey una recompensa de madman those heretics drugged me after I returned from the ruins just like you I came to my wits and escaped try to get inside the chapel but it was locked and what manner of evil is this petals of blood they must have fed them to me a blasphemous ritual how did they learn this perhaps the answer lies in the chapel they kept it locked up for the main way hay una incógnita might be on that woman who was leading them porque cuando se tragó a los niños la absorbió a los niños y los niños dejaron de fusionarse este ahí quedó wey vean el pinche mapa cabrón ah su puta madre ok todas estas son zonas wey nada más me está grandísimo el mapa cuando se separan majin buyan los deja de detectar y de ahí detecta a pikuro como el más fuerte o sea por qué wey cuando los niños son super saiyajin cuando los niños son super saiyajin solo es el mapa del acto 1 no mames mal chingague el gorgleo güey Los niños estaban en transformación No sé, Misteris Pero no, ni de pedo ¿Me han visto Midnight Mass Murder? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Sin... ¿Es su birthright? Mis niños Ahora chavales, esto está bien turbio Los lords de hell vienen a devorar nuestro mundo La salvación no está en la luz Pero en ti La fecha te ha enseñado a denunciar el deseo de tu corazón Y te ha convertido en un prisionero dentro de ti La fecha por el sueño El erró Y descubre quien estaba en la vida El rompe las cadenas Y lo que te hacían ser El rompe las cadenas Y ser hermoso en el sueño Se mujeres en la muerte Pocaidos ¡A la madre, mi comadre! ¡Ay, es la Vanny! ¡Ay, es la Vanny, la Vanny, la Vanny, la Vanny! ¡A la Vanny, la Vanny! La primera de los muchos. Ven a los pasos secos y continuen sus preparaciones. Ahora, nuestra verdadera trabajo comienza. ¿Vale? 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 Take the light. You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. A horned demon. She said the lords of hell are coming. She wanted to help the people survive. Help them. She called them her children. And they welcomed her like... A mother. No, ni idea, Martha. No. Ya también me pusiste muy técnico, hermano. It can't be. I must report to the cathedral. Listen. There is a hermit to the northeast. A man of questionable loyalty. But he knows of the forbidden. He might be useful to us. Bring him to the cathedral in Kiovashad. And you will be in the light's favor. Los diablos, no. No tienen PvP. Tienen, este... O sea, lo que tienes que estar poniendo más difícil, más difícil, más difícil, más nivel, más, este... Más giri así, güey. Pero no, sí, no. El... O sea, el uno obviamente era local. El dos, este, también. Y el tres según yo era así, ¿no? Este no sé si vaya a tener. Este sí tendrá, pero tal cual como rankear o de activarlo así. De que, ah, vamos a putearnos tú y yo. O sea, va a haber PvP tipo Elden Ring. El dos si tiene PvP, no mames. No recuerdo. Pero es que yo dos lo jugué nada más para mí. Salió hace tantos años. Creo que en internet tenía y la verga. ¿Cómo llego allá? No, la tengo que dar toda vuelta. Hay que saberle a Lore. Ah, pues ahorita como lo veo, no creo, güey. Digo, supongo que sabes quién es Lilith, ¿verdad? Y si no, pues ahí te la van explicando. Los atletas de la vida están escondidos por todas. Enferio otorgan bonificaciones y atletas a todos los personajes del reino. Mira, ahí hay una laptop. ¿O qué es? Esos mini Dungeoncitos, ¿no? ¡Para farmearles! Ah, cabrón, esos güeyes, qué pedo. Ah, ese güey es el que tira esto, güey. Congela. No más que sí te deben de gustar los juegos de este estilo. O sea, con este tipo de vista. Porque si no, pues no te va a gustar, ¿verdad? Y está caro el pinche juego. ¿Quieren los codiguitos? Tengo codiguitos para la beta. ¿Alguien quiere? ¿Alguien gusta? ¿Alguien requiere? ¿Alguien necesita, güey? ¿Será posible que los puedan cambiar tan rápido? No te lo paso, güey. No te lo paso, güey. Espérate, voy, 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 ándale por mi cumpleaños. No, te creo, Lidl Panzer. Mándame, si cumples años hoy y quieres un código, mándame por Twitter alguna prueba, güey, de que cumples años hoy. Y te doy un código, güey. Ay, cabrón. No, es un pinche, araña. Un pastel sirve de prueba, no se ha mamado. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, no quería. El smegma, güey. El pinche smegma, hermano. Yo cumplí el 10, todavía aplica. No, 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 no. Tiene que ser ahorita. Ahorita 17. Y 17 todavía. Hay una subidita de nivel, güey. Ojalá, si cumple mayo, puedes ganar esta si quieres. No, 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 no. Uy, amuletito. Pinche arco que no he usado. Bueno, en qué momento uso el arco, güey. Ah, puedes trepar. No mames. Puedes trepar, gente. Ya decía que eran de simbolitos, cabrón. Nah, ya con eso, güey. The other side. Me encuentra en la cabaña del ermitaño, güey. ¿Cuál versión de diablo tengo? No sé, mi hermano. La verdad es que... Me chantajearon los de Blisa. Y me dijeron, mira, si la juegas, te mandamos la edición chida. Y yo, ok. Así que estoy jugando chantajeado. Tengo que confesarlo, güey. Ah, son buenos para venderte, güey. Te dicen, oye, te vamos a mandar un kit de no sé qué si juegas la beta. Y te vamos a mandar kits para tu gente. Y te... Ah, sí. Ahora, ahora. Lack, 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 lack. Todo pinche cabaña. Se vienen las opiniones subjetivas. Nah, güey. Nah, ya... En este tipo de juegos que ya es el cuarto y así, güey. O sea, estos ya es... ¿Te gusta o no te gusta, güey? Antes de que lo saquen, ya sabes qué pedo. Desloqueo una nueva apariencia al de... ¿Esta qué pedo, güey? ¿Por qué no...? ¿Cómo activo el pinche arco gente? Alguien sabe, güey. ¿Por qué no lo estoy activando? ¿Es alguna habilidad especial? El arco es muy bien. Tengo entendido que solo puedes escoger uno u otro. Oh... No, eso tendría sentido. Bueno, esto sea un pendejo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hierbas, hongos, órganos. Nada apto para cocinar. Ah, lo que tú crees. Tengo varios amigos que les vale pito ese pedo, güey. Sea lo que sea, esto huele horrible. Era mame lo de código, es real. ¿Es real, güey? Al que agarre ahorita. Si me lo mandaron varios, va a ser uno al que agarre. Así al azar. Para que no se vayan a sentir los compañeros de... Le dijiste y no me regalaste nada. Ah, perro. Ese trae... Ese trajo pizza y todo, cochos de loco. Ahí, campeando el código. ¿Qué onda, Zareto? I wish it wasn't true. But it is. Ahí voy acabando esta... Esta... Platicarlos, güey. Ahí me los voy mandando. ¿Por qué me los voy mandando? Thank those friendly villages. They gave you the blood of Lilith. Me dieron cinco. The blood of a demon. Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of Sanctuary. She was banished ages ago. But this world is her creation. It's her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith. We'll all be damned. We'll be damned. We'll be damned. We'll be damned. F no. F no. F que porque? No? Sigue bien? No? No pasó nada? Bueno si un pequeño laxito wey. Ah mire ya me acompaña este wey. El lorado. Como para hacer acá mi pinche chishincle. Eso cabrón. Ok. Ahí va wey. Aprovechando. Lo voy a dejar hasta aquí wey. Mañana le sigo porque no más ya wey.